Desde tiempos remotos, los chamanes de la selva peruana han otorgado cualidades milagrosas a esta misteriosa planta. Se trata de la ayahuasca, el brebaje que se prepara con esta soga, que se hierve simbólicamente hacia las alturas, no sólo es el ingrediente más importante, el instrumento mágico en las ceremonias de curación. Esta planta maestra, como la llaman los chamanes, también ha demostrado ser un método eficaz para la rehabilitación de drogadictos. Me sentía mal, andaba así, perdido en el mundo, no en el vicio. Cuando consumía droga sí sentía angustia, más quería ser que empezaba con uno, más droga quería seguir consumiendo en ese día y noche. Pero estaba matando mi vida, porque en vez de mejorar me sentía más caído. Estaba mal, completamente mal en todos los sentidos, físicamente. En las afueras de Tarapoto, ciudad ubicada a 600 kilómetros al noreste del departamento de Lima, funciona desde hace dos años, el centro Takihuasi. En este lugar se aplica una original terapia para ayudar al adicto a salir de la droga. Este sistema conjuga los secretos de los chamanes con terapias hinduistas y occidentales. Esto que viene acá es una persona físicamente en un estado lamentable, anémico, hay gente hasta que tiene 3.8 hemoglobina. Y luego también, más allá de esa apariencia, detrás hay una persona que sufre, que sufre tremendamente. En Takihuasi, el concepto del adicto difiere mucho del de la mayoría de centros de rehabilitación existentes. Esta mentalidad sensible y progresista ha sido la causante de que los métodos aplicados en este lugar sean tan originales. Takihuasi es uno de los dos centros de su género que existen en nuestro planeta. El otro está ubicado en Tailandia. Aquí son más de 10 los especialistas, entre terapeutas, psicólogos y médicos, que realizan un seguimiento de todos los pacientes. Pero en Takihuasi el paciente no es obligado a seguir el tratamiento. Aquí solo entran aquellos que realmente desean curarse. Básica de cocaína, y estando al borde de la muerte, decidió rehabilitarse. El tratamiento comienza con 10 días de purga y clausura, para que el paciente no caiga en la tentación de consumir. El mismo estaba ya al borde de la muerte. Más o menos. Y cansaba mucho. Sentía que, y se le había explotado. Toda esa nota. ¿No fuimos para olvidar algo? Sí, a veces fuimos para que olvides algo, y otros dicen que fuimos para que olvides algo. Pero en realidad ese vicio te vuelve adicto. ¿Tú te consideras un adicto? Bien adicto. Pero la rehabilitación solo depende de su fuerza de voluntad. Lamentablemente, al día siguiente de nuestra entrevista, Mario dejó Takihuasi, ya que no pudo resistir la ausencia de la droga. En quechua Takihuasi quiere decir la casa del canto, y es que aquí todo se hace cantando. El canto chamánico o ícaro es el arma curativa, la sabiduría y el símbolo del poder del curandero. En el canto comienza la gente a sentirse relajada totalmente, o comienza a sudar, o comienza a llorar, o comienza también a sacar emociones, ¿no? El elemento más importante en el tratamiento de los adictos es la toma de la ayahuasca. Esta se realiza en sesiones dirigidas por un chamán, donde también participan los terapeutas y los internos. Lo que se busca en la ayahuasca es limpiar ese cuerpo emocional, ¿ya? Permitir al paciente que deje esa carga, ¿ya? Que ya no vale, ¿ya? Que hay que cambiar, que hay que cambiar también sus valores, ¿ya? Que cambiar su enfoque. El paciente, la mujer de ayahuasca, ¿ya? Entra en nuestro modificado de conciencia, ¿ya? Tiene visiones, visiones que son muy variadas. Pueden ir de regresiones a intrauterinas, a momentos de su infancia, relegados en el inconsciente, a afectos, emociones, colegas, frustraciones. Hay que tratar de una manera o de otra, una noche en una forma, otra noche en otra forma, de irles limpiando, botando todo lo malo que tienen en el cuerpo, limpiando todo. El ayahuasca te hace ver tus cosas que has hecho antes, ¿no? En la vida. Cosas malas o cosas buenas, ¿no? Pero nos hace cambiar el ayahuasca. Contrariamente a lo que muchos creen, el ayahuasca no causa dependencia o adicción. Según estos terapeutas, solo estimula el autoconocimiento. El ayahuasca tiene propiedad de hacerte sentir, de hacerte sensible. Y destapó en muchas cosas, la veracidad, la honradez, la lealtad, la justicia. Simplemente estaban ahí de figura, pero no se las practicaban. La selva está llena de plantas. Algunas son inofensivas, otras venenosas, y muchas son consideradas mágicas. En Taquiwasi ellas tienen una función fundamental, y se administran en las diversas etapas del tratamiento. La yaguarpanga, por ejemplo, es una planta vomitiva, y se aplica al inicio de la curación. Su función principal es lograr que el paciente vierte el deseo de consumir drogas. Si bien las técnicas son diversas, todas estimulan la manifestación de sentimientos escondidos, pero sobre todo, la expansión de la conciencia, es decir, el autoconocimiento. La espalda Es como una cinta que almacena toda parte de su vida, el paciente. Entonces, con cada presión de cada nudo de la columna, despierta cosas pasadas, o cosas que le han hecho mucho daño en su vida, cosas alegres que ha pasado, donde el paciente entra en llanto, o bien en risa. Una de las pruebas más duras para los pacientes es la llamada dieta. Se trata de un retiro de 10 días a una hora y media de taquihuasi, en plena selva. Solo pueden comer plátanos con arroz, y además toman brebajes de plantas destinadas a sensibilizarlos. Aquí sin duda la actividad más importante es la meditación sobre el pasado y futuro de su vida. Son ocho meses que está en un espíritu de vientre de naturaleza, de vientre de la madre de Aguasca. Siente que se da una oportunidad donde de nuevo todo se puede empezar. Aquí el paciente aprende que él es el único responsable de su progreso, y que depende de su fortaleza para que la drogadicción se convierta en un lejano recuerdo. Este es la filosofía de taquihuasi, un centro experimental financiado por la comunidad económica europea y por el gobierno francés. Aquí los adictos pueden experimentar lo que es volver a nacer, envueltos por la espesura de la selva y protegidos por sus misterios. Estimulando por la comunidad ¿Cuál es el tema de losnicos antes de ver las cuerdas? ¡¿Cuántos creer mellan las cuerdas! ¡Por qué! Es ocurrió laaada,